¡Que se escuchen esas palmas! ¡Que se escuchen esas palmas! ¡Un aplauso por favor! ¡Un aplauso para esas damas hermosas también que nos disfrutan esta noche! ¡Que se escuchen esas palmas! ¡Que se escuchen esas palmas! ¡Que se escuchen esas palmas! su más principal canción favorita esta noche para ustedes ¡Cállate! 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 y que se escuchen esa palma por favor a este álbum de cara